hola hola bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube hoy con la costeña bueno la costeña hoy se va de picnic me voy de picnic bueno quise hacer una receta súper rica súper deliciosa y súper fácil estoy segura que ustedes cuentan con estos ingredientes en la alacena de su casa hoy vamos a hacer una torta o un pan de banana este pan o esta torta de banana la vamos a hacer muy al costeño muy al cartagenero muy a mi estilo así que vamos a cocinar ya les presento los ingredientes bueno listos señores entonces estos van a ser los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro delicioso pan de banana o torta de banana entonces lo primero que vamos a necesitar van a ser cinco bananitas bastante maduras dos tazas de harina que estoy utilizando aquí harina integral dos huevos completo tres cuartos de cucharaditas de polvo para hornear tres cuartos de cucharaditas de sal la que tengan esta sal rosada una cucharada de esencia de vainilla cualquier fruto seco que tengan preferiblemente marañón no tengo marañón voy a utilizar estos nueces un cuarto de miel de abeja no le voy a colocar azúcar si ustedes le quieren colocar azúcar le pueden colocar media taza de azúcar para mí con el banano y la miel de abeja es suficiente una taza para mezclar nuestros ingredientes una espátula un tenedor si ustedes quieren una batidora yo voy a utilizar esta batidora de mano y lo otro va a ser el molde donde vamos a colocar nuestra mezcla el horno ya totalmente precalentado a 200 grados centígrados y ya después le subimos a la temperatura entonces vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar los bananos ahí se me olvidó mencionar que vamos a necesitar ocho cucharadas de mantequilla entonces la barrita tiene ocho cucharadas de mantequilla cinco bananos ya totalmente pelados ahora lo vamos a empezar a macerar entonces como les dije pueden tener un tenedor o lo pueden con un amasador de papas una batidora de mano con lo que vamos a mezclar los huevos agregamos la barra de mantequilla cogemos un pedacito de la barra de mantequilla para colocárselo al molde pegamos la miel de abeja agregamos la vainilla y vamos a mezclar un poco la lista vamos a mezclar los polvitos aquí en nuestra taza medidora yo voy a mezclar los polvos cuáles son los polvos la sal y el polvo para hornear mezcla aquí se empiezo a mezclar todo para que quede homogéneo listo agregamos la mezcla poco a poco seguimos agregando más harinita a este punto ya ustedes se dan cuenta si le quieren agregar el azúcar o solamente la dejan así como yo les dije para mi gusto está excelente con el azúcar de la banana cuarto de taza de la miel para mí es perfecto así debe de quedar la mezcla como les dije el molde lo vamos a almantequillar con mis manitos ya limpias empiezo a en mantequilla del orden molde donde voy a colocar mi pan de banano o total de banano listo las avellanas lo que hacemos es triturarlas con las manos esto está muy suave esto de las nueces opcional listo entonces ya nuestras nueces totalmente picaditas al tamaño que ustedes deseen lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a agregar parte de la mezcla al molde las pasimos muy bien se le colocan nueces lo otro que pueden hacer es que pueden colocar las nueces aquí la mezcla para que todo quede como que muy compacto o la otra opción es que pueden hacer mezclan todo si eso no es ningún problema ya tienen muchas opciones las nueces ya quedan un poco como que más mezcladas para los gustos los sabores ok entonces ustedes hacen las cosas al gusto de ustedes nosotras solamente les damos unas ideas de cómo pueden hacer las cosas no se vuelve y le digo ya coloco un poquito más de nueces y el resto las dejo como para la parte final que terminó de colocar la mezcla esto lo hacemos muy bien como le digo esto es opcional entonces ahora pues por encima le dejamos caer unos pedacitos de avellanas listo por el otro lado voy a agarrar medio banano y le voy a colocar medio banano en rodajitas arribita del lado en la torta esto es opcional bien delgaditos listo ya nuestra torta de banana o pan de banana está listo para colocarla al horno a una temperatura de 350 grados centígrados y el total de la cocción de la torta va a ser de 50 minutos en los primeros 20 o 30 minutos miramos a ver cómo va con un palillo o con un cuchillo pues me insertamos y miramos a ver cómo va el proceso de cocción entonces ya lo voy a colocar el horno ya les cuento el resultado bueno listo señoras y señores y después de los 50 minutos que duró mi torta en el horno ya totalmente lista está lista para desmontar desmoldar y miren cómo quedó ya está totalmente fría la saque a los 50 minutos y la dejé reposar por una hora para que esté totalmente fría y para poder desmoldar de una manera mucho más fácil bueno para desmontar nuestra torta o nuestro pan de banana lo que yo hago en una tabla una superficie plana la coloco así y lo que hago es que debe de salir bien porque esperé el tiempo que se enfriara para que se pudiera desmoldar de una muy buena manera listo miren así me quedó la torta o el pan de banana bien doradito bien morenito casi de mi color pero bueno este es el resultado final ahora lo que voy a hacer es que la voy a voltear para poder yo cortarla miren que esta quedó súper compacta entonces vamos a proceder a cortarla del lado que ustedes prefieran yo prefiero del lado de las avellanas entonces un pedazo miren esto delicioso voy a probar un pedazo de este lado súper recomendada deliciosa bueno y así de esta manera voy a acompañar yo mi torta la voy a acompañar con un té verde y un pedazo de torta queda súper bien para la merienda o el desayuno una vez más muchas gracias por visitar nuestro canal de youtube por su apoyo sus comentarios no se olviden puñitos arriba si les gustó este vídeo si les gustó esta receta y bueno un buen provecho que dios les bendiga chao chao